¿Conocés a la banda Silvestre y la Naranja? ¡Naruclos! ¡Viva ya! ¡Vamos! Hola Joc, ¿cómo están? Somos Silvestre y la Naranja y vamos a dar una vuelta por el Festival Cordillera a ver si la gente nos conoce. ¿Cómo están? Bueno... Queríamos preguntar, nosotros somos argentinos, y queríamos preguntarle ¿Conocen a la banda Silvestre y la Naranja? En realidad nosotros venimos es por Bombasterio y Residente. ¿Son de Bogotá? De Pereira. Bueno, nosotros somos Silvestre y la Naranja somos una banda de Buenos Aires, Argentina y estamos acá preguntando a la gente a ver si nos conoce por el Festival. Así que bueno, vamos a ver quién más, a ver si alguien nos conoce. ¿Cómo la están pasando acá en el Festival? Muy bien. Muy divertido. ¿A pesar de la lluvia estamos bien? Sí, ya pasó. Les queríamos hacer una pregunta bien concreta. ¿Ustedes conocen a la banda Silvestre y la Naranja? La verdad no. No, la verdad no. Perfecto. Bueno, vamos por alguien más. Somos una banda de Buenos Aires, nosotros dos somos Silvestre y la Naranja. Estamos preguntándole a la gente acá en el Festival a ver si nos conoce. ¿Cómo se está pasando acá en el Festival? Muy, muy, muy bien. ¿A pesar de la lluvia estamos bien? Sí, sí, subo bien, subo bien. Así llueva, no importa. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted? ¿Estás preparado? ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Cómo lo pasaron? Muy bien, muy bien. Queremos hacer una pregunta concreta, especial. ¿Conocés a la banda Silvestre y la Naranja? Claro que los vi allá. ¡Vamos! ¡Qué lindo, amigo! Bien, bien, bien. Yo les iba a preguntar, ¿cómo lo estaban dando ustedes? Muy bien, muy bien. Increíble, increíble. Yo ya estuve en Argentina hace poco y me dijo que están sonando mucho allá. Sí, sí, sí. Ahí estamos bien. Nosotros acá, hasta ahora nos estamos enterando, pero... Muy, muy bueno. Está, papita, bien. Está muy bacano. Gracias, qué lindo. Está muy bien y la verdad que me encantó. Está bueno. Muchas gracias por decir... Estamos acá en modo entrevista, ¿viste? Yo te estoy acá... No, nada, gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo lo estás pasando acá en el Festival? Súper, súper genial. A pesar de la lluvia estamos bien. Salud. ¿Estás preparada? Obviamente. Qué bueno. Bueno, te quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Conocés a la banda Silvestre y la Naranja? La he escuchado, pero no escucho. No, me sé. Pero el nombre te suena. Claramente. Perfecto. Bueno, nosotras somos Silvestre y la Naranja. Ah, ok. Y te estamos acá. Gracias. Gracias. Es nuestra primera vez acá y estamos preguntándole a la gente a ver si nos conoce. Ah, ok. Bueno, empezar a escuchar desde hoy Silvestre y la Naranja. Bueno, hace muy poquito tocamos en el... En la carpa. Siempre me olvido de la carpa, boludo. Bueno, recién tocamos en la carpa Cotopaxi del Festival Cordillera y fue un show increíble, rodeado de cortinas de agua cayendo y la gente que se acercó, fue un show muy cálido, la gente estaba prendida. Así que muy contento de estar acá por primera vez en Colombia. Tal cual. Sí, al ser la primera vez que venimos, viste, o sea, hasta que no llegues al escenario no sabés bien qué va a pasar, cuál es la temperatura de la gente. Y de repente salimos, estaba toda la carpa llena y fue una locura. Así que muy agradecidos.